Yo estoy en el deber de recorrer las zonas donde las FARC tuvieron mayor influencia y presencia, zonas que sufrieron la violencia, que sufrieron el conflicto, y que hoy, como he podido oír de los actores campesinos y locales, aquí en Las Hermosas, estas zonas son zonas de tranquilidad, nuevamente de producción, nuevamente de cercanía entre vecinos, nuevamente de cercanía entre la autoridad y la población. De manera que lo que he visto en este sur del Tolima es presencia de la fuerza pública, presencia de nuestros soldados, presencia de nuestros policías, presencia de los desminadores, que tenemos aquí toda una compañía dedicada a hacer que el sur del Tolima esté libre de minas para que nuestros campesinos puedan circular con toda libertad. Decía yo, y creo que es así, este es tal vez el primer año y medio en el sur del Tolima, que se vive tranquilidad en más de 200 años. Aquí ha sido una zona muy golpeada por la violencia. Y el compromiso del gobierno y de la fuerza pública es que la violencia nunca más regrese al sur del Tolima. Y que por esta tranquilidad entre también el resto del Estado, los servicios de educación, los bienes públicos, la salud, mejoramiento de las carreteras, de los proyectos productivos de nuestros campesinos. De manera que me voy con toda la satisfacción de ver desplegada la fuerza pública y tranquila a la población rural. En este momento en el sur del Tolima, Zaparral, Planal, Cermela, toda esa zona icónica de presencia de la fuerza de las FARC, que tiene hoy en pleno desarrollo un plan victorio para los presos militares y las comunidades de Segura San Valle de la FAC. Hoy, donde llegó a haber 1.200 los inmigrantes de las FARC, hay hoy 2.108 militares de los ejércitos de la policía. Los testimonios que hemos recibido y de las comunidades organizadas de los ejércitos de los ejércitos de los ejércitos de la FAC. Y de una tranquilidad nueva y se mandará a su vez nuevas etapas de desarrollo y de construcción. Aquí está la fuerza pública. Gracias. 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 Esta base de acá siempre ha existido, siempre en las partes altas y acá al fondo donde usted ve esta unidad. Entonces, esto... Si la cosa se le demora más de una semana, mándalos para Virbó, que se estén allá en campaña. ¿Con cuántos son? Un pelotón Estos históricos de tropas De policía en los núcleos Donde está la población principal Diga nada, aquí se produjo Esa total para surtir A todos los uniformes De todos los colegios Y ahí los veremos otra vez Muy bien, entonces reporto La llarrica creo que también La llarrica también Muy bien Muy bien